El momento de justicia busca a través de una demanda en tres estados retirar de la ciudadanía a cinco inmigrantes, cuatro de ellos hispanos, presuntamente porque habrían ocultado información en cuanto al abuso sexual de menores durante los trámites migratorios. Si las demandas civiles logran su cometido, los cinco inmigrantes no sólo perderían su ciudadanía, sino que podrían ser deportados. Pues bien, para poner en perspectiva este caso, nos vamos a conectar rápidamente vía Skype con el abogado de inmigración Eduardo Soto. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial de Acción de Gracias. Cuéntanos, si se demuestra que alguien mintió en el proceso, ¿tiene el gobierno el derecho de revocar o desnaturalizar a un ciudadano? Sí. Cuando una persona comete fraude, lamentablemente, la persona no solamente se le puede quitar y revocar la ciudadanía, pero lo puede revocar, sea el tiempo que ha pasado él o ella con su ciudadanía. Ahora, abogado, ¿abre esto las puertas para que el departamento de inmigración o el gobierno pueda empezar ya a retirar la ciudadanía a más personas por haber mentido, por ejemplo, a la hora de pedir un empleo con un seguro social falso? Absolutamente, aunque esto no es nuevo, esto es algo que ha sucedido por muchos años. Hay un departamento que se dedica nada más y exclusivamente a revocar la ciudadanía de las personas. Abogado, ¿y cuántos fondos serían necesarios para que el gobierno tuviera la cantidad de personas para revisar hoja por hoja de estas miles y millones de peticiones? Bueno, no sé la cantidad exacta, pero obviamente al desviar personas para que estén haciendo esto precisamente, quitan del proceso de la residencia, la ciudadanía, etcétera. Hay muchas más demoras en este momento para la residencia y ciudadanía que hubo hace un año. Abogado Eduardo Soto, le agradecemos por estar aquí en la edición digital. Con nosotros, feliz día de Acción de Gracias. Gracias, abogado. Gracias. 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 Gracias.